¿Qué tal amigos de Toy Internacional? En esta ocasión nos encontramos desde el Cosway de Amador Donde empezamos nuestra nueva temporada Verano 2015 Para compartir contigo música y mucho más ¿Qué más tenemos Jillian? Así es Josh, en esta nueva temporada Que a todo el mundo le gusta disfrutar del sol, la playa y la arena Para transmitirle a todos ustedes Cine, farándula y el top 5 de música latina Aquí el De Todo Internacional ¡Adiós! ¡Ven a los! 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 ¡Ven a los congana! ¡Sacude la cadera! ¡Cómo lo hacen la fricana! ¡Ven a los! ¡Me gusta como tú! ¡Sacude la cadera! ¡Uno, dos, tres! ¡Ven a los! ¡Soy! ¡Meneo, gozadera y sopadera! ¡Sobame aquí, soban allá! ¡Sobame aquí, soban allá! ¡Y yo! ¡Oh, oh, oh! ¡Sobame! ¡Sob! Se formó la rumba, rumba de la buena, a gozar muchachos, con la somadera Se formó la rumba, rumba de la buena, a gozar muchachos ¡Oye, tonto! ¡Yo! 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 ¡Sanquia! 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 Y ahora nos encontramos con el grupo Bless Crew, un grupo de baile quienes nos van a comentar un poco acerca de ellos Claro que sí, bueno, una preguntita muy interesante para los chicos de Bless Crew ¿Cuánto tiempo tienen de estar bailando ustedes en este grupo? Cuéntenos Ok, como grupo tenemos aproximadamente tres años, Bless Crew se encargaba más bien de lo que era el breakdance Ahora dentro de unos siete, cinco meses, algo así, más o menos hemos tomado lo que son las coreografías, diferentes estilos de baile, salsa, popping, locking diferentes estilos que nosotros, bueno, nos encargamos de lo que es montar la coreografía ¿Qué tan difícil es esto de esta labor de ser bailarines, de repente ir a eventos, fiestas? ¿Cómo hacen para compartir su tiempo como personas, ya sean estudiantes, sus novias, sus novios? Cuéntenos, ¿cuán tan difícil es o qué? Cuéntenos Bueno, ok, la mayoría nosotros trabajamos y estudiamos también sacamos nuestros tiempos libres para los que más nos gustan, o sea, que es la danza Nos organizamos, a veces hay peleas como en todo grupo y nos organizamos para hacer los shows y para los ensayos y todo lo demás Sí, en verdad es un trabajo bien difícil porque hay que tener mucha dedicación sobre todo en verdad nos gusta, así que esto se lleva cada día porque en verdad nos agrada demasiado Definitivamente, si quieres algo, hay que hacer todo lo posible por obtenerlo, ¿no? Y si tienen talento, también ¿Redes sociales, chicos? ¿Dónde podemos visitarles redes sociales? Bueno, en redes sociales nos puedes visitar a arroba, blesscrew, pity Todo eso es en Instagram y por contacto celular 6852-2016 Estamos ubicados en Villa Saíta, Las Cumbres, Academia Mary's Dance Claro que sí, bueno, ya saben, esto fue parte de... Conociendo un poquito más acerca de los chicos del Bresco Talento Nacional Talento Nacional, por supuesto, aquí... En De Todo Internacional Comenzó la fiesta Te enciende, te aprende, te quema, te quema, te quema Mafio, chino y nacho Tú me calientas el cuerpo entero Me pones como loco, por ti me pongo mal Mujer, me quemas con tu fuego Fuego me está quemando Que suba la temperatura Que suba Que suba la temperatura Que suba Que suba Que suba ¿Cómo? Mi menealos Si Mi menealos Si maybe Por Si Mi menealos Mi menealos Mis menealos con ganas Sacude la cadera Cómo lo hace en la fricara Mi menealos Te gusta como tu Sal ellas estaban sacudidas Como lo hace en la fricara Soy menealos seguimos disfrutando de este día cargado de emoción por supuesto también mucha energía aquí en este súper verano y por supuesto en esta nueva temporada de todo internacional y para ustedes que se encuentran en casa les voy a dejar con el top 5 de los cinco temas más escuchados y más vistos de la música latina sí maxi es tan guapa es tan bonita tiene una cara de princesita mi bomboncito de carne y hueso que se derrite al darme hume si no te quisiera como podría cantar todo lo que siento todo lo que me das es algo que expreso conmigo electro latino a la y 2 amor prohibido murmuran por las calles porque somos de distintas sociedades Amor Cule, agua, campana, y alejo Perdóname por ver colores en un cielo gris Por convencerme que a tu lado iba a ser feliz Perdóname por entregarme a ti Por haber esperado demasiado De un perdedor Agua, dile que tiren agua Porque aquí Te doy mis ojos para verme en tu mirada Te doy mi almohada De la de pluma Hasta que amas Por lo que reste de vida Yo me la paso contigo Comiendo de tu boca el tiempo que me queda Luchando contra el mundo y contra la marea Por lo que reste de vida Por lo que reste de vida Por lo que reste de vida Agua, campana, y alejo Cuando no la llamo Siempre me hace reclamo Discutimos, peleamos Pero llego a casa en la noche La molesto y arreglamos Ah, ah, ah Ah, ah, ah Peleamos Nos arreglamos Nos mantenemos en esa Pero nos amamos Me llamamos muchachos Comenzó la fiesta Te enciende esta fuente Te quema, te quema, te quema Mafiosino y Nacho Ahí está, está saliendo un brindis Es en el piso